Hola, hoy te voy a hablar de XFIG, que posiblemente no conocerás, pero XFIG es sin duda uno de los programas de dibujo más antiguos y milenarios en lo que concierne al mundo técnico-científico y a las publicaciones científicas. XFIG es un software de toda la vida, originalmente funcional sobre XORG, es decir, necesitamos un sistema X11 funcionando, ya sea X11 sobre Linux o X11 sobre MacOS, como es este el caso, como ahora veremos, o X11 sobre Windows, que también hay varios motores para implementar esta funcionalidad, este motor de gráficos sobre Windows. Bueno, como decía, XFIG es un software milenario, de básico dibujo vectorial, en cierto sentido está bastante limitado para lo que permiten los dibujos vectoriales y los estándares y programas de dibujo vectorial que tenemos hoy en día, como Inkscape, como SVG, como estándar que es, o cualquier otro dibujo de dibujo vectorial, pero es sin duda el estándar, como decía, en ámbitos científico-técnicos. La página de XFIG es esta de aquí, XFIG.org, que sigue activa, de hecho el software sigue en un negocio de muy buena salud, se siguen actualizando a menudo y se puede instalar perfectamente, pero eso solamente lo encontraremos en distribuciones de Unix. Yo he conseguido instalarlo, de hecho lo veis aquí abajo, mediante Homebrew, mediante una fórmula que alguien ha hecho externo al proyecto Homebrew para poder instalar XFIG. Y como veis es un programa de dibujo vectorial bastante sencillo, con las típicas funcionalidades, cuadros, pads, polígonos, dibujos, mover objetos, pero sí que tiene una forma de funcionar un tanto especial, utiliza una forma que podríamos llamar invertida. Primero seleccionamos la herramienta y luego, por ejemplo, el objeto sobre el que queremos aplicar esta herramienta. Como veis, primero le he dado a Move y ahora es cuando elijo el objeto que quiero mover y lo muevo. De manera que la herramienta siempre permanece seleccionada y soy yo el que va seleccionando el objeto que quiero mover. Y de igual manera, si quisiera duplicarlo, borrarlo, etc., seguiría un poco esta manera invertida de funcionar. Normalmente en programas de dibujo y de edición seleccionamos el objeto y luego la herramienta. En XFIG es al revés. Como dice XFIG, se viene usando y se ha usado desde siempre, desde hace años y años, décadas. Pero eso no es muy conocido. Yo sugiero y refuerzo su uso porque considero que, a pesar de no ser un estándar, está bastante estandarizado a nivel funcional y operativo en publicaciones científicas. Hay varias páginas que contienen un montón de ejemplos en FIG, por si los queremos ver. Esta, por ejemplo, de aquí, tiene un montón de pequeños gráficos que, como veis, son todos de índole científica y están bastante bien. Y también tenemos esta de aquí que contiene también un montón de gráficos. Como veis, está muy pensado para gráficos 2D técnicos, sin mayor floritura y sin mayores complicaciones. Bueno, como decía, XFIG, aparte de ser un formato, que es el formato definido por el software XFIG, también es el software en sí, que es XFIG. Y este XFIG, como decía, este software solamente en principio funciona sobre X11, pero hay varias alternativas, bueno, muy poquitas, para que intentara actualizarlo a sistemas y sistemas operativos y entornos más modernos. Mi favorito, sin duda de ello, es WinFig, ¿vale? WinFig, que lo desarrolla este señor de aquí, Andrés Schmidt. Es una versión de XFIG moderna sobre Qt y que funciona sobre cualquier sistema operativo donde funcione Qt, como puede ser el Mac, MacOS, Windows, Linux, sin ningún problema, ¿vale? WinFig, eso sí, es de paga, pero un precio bastante asequible, apenas unos 30 euros y funciona muy bien. WinFig es una versión muy moderna de XFIG que actualiza y mejora muchas de las cosas que tiene, o de fallos o de faltas que no tiene la versión original de XFIG. Y WinFig sí que soluciona, pero como veis, el panel es bastante parecido, ¿no? Lo básico para ensasar objetos, tipos de figuras, etc. Pero una cosa que sí que tiene WinFig y está bastante bien es que en preferencias podemos configurarle donde tenemos nuestro entorno Latex, ¿vale? Aunque seguramente lo detectará automáticamente, no es necesario, yo ni siquiera lo he tenido que hacer. Pero bueno, si lo tuviéramos que hacer, pues se lo damos y ya está, le damos el path a donde está nuestro entorno Latex. Y automáticamente, WinFig, si ve un texto, automáticamente lo renderiza con Latex, ¿vale? De manera que yo aquí, si quisiera, en esta gráfica que he hecho, si quisiera, pues insertar, pues, una ecuación, le digo que es texto Latex, y le digo, pues, que esto es igual a frac de 1 partido de T. Y automáticamente no solo insertará, sino que me lo renderiza con Latex, como podéis ver aquí, incluso pues puedo aumentar la fuente, ¿vale? Lo bueno, esto, XFig se utiliza mucho en el mundo de las publicaciones científicas porque estas están basadas en Latex, y como ya podéis ir sospechando, XFig y Latex se comunican muy bien, ¿vale? A través de un formato intermedio que es PSTec, que básicamente lo que hace es dividir, por un lado, los gráficos en EPS o PostScript, y la parte de texto, como puede ser esto que acabo de escribir, de XI o 1 partido por T, se renderiza como Latex y funciona muy bien. Pero lo bonito que tiene WinFig es que se, como decía, se comunica directamente con el intérpreter Latex que tienes instalado y le pide la versión Latex, con lo cual ya puedes verlo, ¿no? Porque eso no es lo que tenemos aquí, ¿no? Si yo quiero en XFig insertar un comando, un texto en Latex, no me producirá ese renderizado tan especial. Así es. Como veis, simplemente he escrito la variable X y no lo renderiza. Aunque luego desde Latex sí que lo veríamos, pero lo bueno de WinFig es que nos podemos hacer una idea muy buena, una idea muy what you see, what you get, de cuál es el resultado final de nuestra figura FIG. Y eso es todo. Os recomiendo mucho WinFig. Es un software que está muy bien, por apenas unos pocos euros, nuestra vida académica y de publicación académica se verá ampliamente mejorada. Gracias por ver el video.